Pues empecé siempre con deportes como gimnasia, natación, ballet y después a los 7 años mi mamá me dijo que tenía que elegir uno en donde estuviera más de un año. Entonces le digo fútbol y si me dijo como ¿qué? ¿en qué momento decidiste eso? Yo creo que nada más me nació porque sinceramente no iba a ver los partidos de mi papá, no tenía a mi alrededor por decir el fútbol, pero me encantó y creo que ahorita toda la familia lo disfruta. ¿Cómo fue que te enganchó? Sí, yo creo que entré para ver si me gustaba que empecé con niños jugando fútbol rápido, después ya tuve todo el apoyo de mi familia, de mi papá, de mi mamá, mis primos, ya después de unos años me salí a jugar con ellos. Y yo creo que fue poco a poco que me fue enamorando el deporte y no te podría decir un momento en sí, pero sí creo que fue el que más me gustó. Pues yo siempre he dicho que le debo mucho al fútbol, gracias a Dios se me ha dado la carrera, empecé como te digo con niños, después brinqué a cancha grande, a fútbol con mujeres, de ahí se me da la oportunidad de ir a selección. Me quedo y yo creo que gracias a toda esa trayectoria se me da la beca en Estados Unidos que si no hubiera sido por el fútbol no hubiera podido estudiar allá. Y de ahí ya se vienen más oportunidades como España y pues el jugar aquí en la Liga MX. Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita y que me ayudó a crecer no solo como futbolista, yo creo que más que nada como persona. Como te decía, el irme a Estados Unidos a un idioma nuevo, a una cultura nueva, creo que sí me hizo crecer muchísimo y lo disfruté. Creo que también el apoyo que te dan allá es muy grande y el apoyo de mi familia que siempre estuvo me ayudó a mantenerme. Y después, como te digo, irme a España donde a lo mejor era el mismo idioma, pero era muchas horas de distancia por recorrer para poder visitar a mi familia. O por ejemplo, la diferencia de horario para poder platicar con ellos en el día a día. Te puedo decir que, por ejemplo, cuando estuve en la universidad en Estados Unidos me gustó mucho el sistema que tienen, que es estudiante deportista. Y como ellos dicen, primero estudiante y después deportista. También puedo destacar que ahí el fútbol era muy físico. Después el irme a España fue un cambio muy drástico porque para mí el fútbol de allá es muy técnico. Entonces creo que pude tomar esas dos herramientas y combinarlas un poquito y me hicieron crecer. La verdad que yo pienso que si tomé la decisión correcta, quería ser parte de este proyecto, parte del fútbol femenil aquí en México. Creo que va por muy buen camino. Creo que es un proyecto muy grande y que si lo apoyamos puede crecer muchísimo. Por ejemplo, ahorita con los abonos que acaba de sacar Tigres, la verdad que nosotros estamos muy contentas. Pero como te digo, creo que es un camino largo y hay que seguir apoyándolo. ¿Y cuál? Yo creo que fueron muchos factores. No te podría decir uno. Creo que uno de ellos es el formar parte de este proyecto. Pero también te puedo decir que creo que ya era momento de regresar y pasar más tiempo con mi familia. Ya era momento de, no sé, disfrutar el tiempo aquí en México. ¿Qué viste? Pues cuando me dieron la oportunidad de venir, yo lo primero que vi fue la competencia interna. Y creo que eso es muy importante aquí en este equipo. Sí es cierto que a lo mejor, por decir, el último partido no fue el resultado que esperábamos. O el partido contra León no fue el resultado que esperábamos. Pero como te digo, aquí nos vamos a enfocar en la competencia interna y en llegar de la mejor manera al final del torneo. Porque es lo que más importa. Muchísimo. Yo creo que nos beneficia de muchas maneras. Porque el estar en competencia interna te hace ver lo que te falta y lo que necesitas mejorar. Yo creo que las interescuadras, por ejemplo, son muy reñidas aquí en el equipo. Entonces nos sirven muchísimo para saber qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, qué nos falta para llegar a selección. Podemos ver, por ejemplo, yo con Cristina. ¿Qué me falta para estar así como ella? ¿Qué me falta para llegar a los golpes con derecha, por ejemplo, que a mí se me dificultan? Entonces creo que es algo muy importante y que debemos tomarlo en cuenta. Sí, yo creo que me ayudó mucho el venirme con ella. Nos hemos acompañado y complementado muy bien. Me siento muy a gusto con ella en el campo y también fuera. Yo creo que el cómo nos llevamos fuera del campo se transfiere adentro y es algo que muchos me lo han dicho. Yo creo que siempre he estado cambiando de posición. Por ejemplo, desde la sub-17 he pasado por toda la línea defensiva, he estado jugando de contención. Entonces cuando me cambiaron aquí de lateral a central, la verdad que lo tomé de la mejor manera. A mí me encanta la central, entonces lo disfruto muchísimo y creo que ayudo de la mejor manera al equipo en esa posición. Si se me llega a necesitar de contención, de lateral, lateral por derecha, lo voy a hacer también y me pondré en mi mejor disposición para hacerlo bien. Yo creo que me describo como una jugadora muy aguerrida, muy solidaria a la hora de ayudar a las compañeras y también una jugadora apasionada. Me gusta mucho. Creo que es un equipo que le gusta tener el balón, le gusta tener la posición y enfrentar a los rivales, como te digo, con el balón y tocando desde abajo. Entonces creo que Chito nos ha hecho ver que podemos hacerlo, nos ha hecho ver que no es necesario siempre jugar al balonazo. Algo que, por ejemplo, creo que muchas veces pecamos de eso. Entonces estamos trabajando para no tener que hacerlo y jugar de la mejor manera. Siempre va a ser el campeonato. Creo que desde que llegamos aquí lo hemos platicado y lo hemos hablado en los entrenamientos. El campeonato es el objetivo y es por lo que estamos trabajando. Como te digo, se nos han dado tropiezos o baches. Por ejemplo, el torneo pasado que no pudimos terminarlo de la mejor manera, aunque hubiera sido un torneo casi perfecto. Pero creo que lo que tiene el fútbol es que te da segundas oportunidades y esta es nuestra revancha. Yo creo que seguir creciendo como jugadora, aportar lo mejor de mí en el campo y fuera de él. Y como te digo, dar lo mejor de mí en cada partido. Sí, creo que todo jugador quiere representar a su país. Yo quiero regresar a selección y voy a trabajar para hacerlo. Y por ejemplo, ahorita las estadísticas creo que también son muy importantes. Entonces el estar en el once ideal jornada a jornada es algo que me lo tomo como reto. Creo que ya nos conocemos muchísimo más. A lo mejor cuando llegamos no hablábamos tanto o no nos conocíamos tanto, pero ahorita lo disfrutamos mucho. Nos llevamos muy bien fuera del campo, convivimos demasiadas horas. Entonces es bueno llevarnos bien porque, como te digo, son muchas horas. Y si no nos lleváramos bien, creo que sí hubiera sido un poco fastidioso. Estoy muy contenta porque la liga vaya creciendo. Creo que es una gran oportunidad para nosotras. Muchas jugadoras de gran experiencia y mucha trayectoria hubieran querido esto en su tiempo. Entonces a nosotros nos queda aprovecharlo y aportarlo mejor para que siga creciendo y que esto no se acabe aquí. No lo descarto. Creo que no sé lo que vaya a pasar en un futuro, lo que vaya a querer o lo que el fútbol me vaya a brindar. Entonces igual y si regresaría a Europa. Como te digo, no lo descarto. Pero también quiero ver cómo se desarrolla la liga, cómo va creciendo. Y a lo mejor en un futuro las de Europa vienen, que sería muy bueno también para esta liga. Sí, yo creo que eso es algo que muchas jugadoras lo piden y que creo que personalmente va a beneficiar muchísimo a la liga. El que ya acepten mayores, el que haya méxico-americanas, el que haya extranjeras. Creo que sí va a beneficiar de cierta forma. También va paso a paso porque si se hizo de esta manera fue para ayudar a categorías inferiores. Y se ha visto que en el Mundial Sub-17, subcampeonas. Entonces creo que es poco a poco. Como te digo, esto beneficia a categorías inferiores. Pero también en un futuro si queremos beneficiar a la selección mayor, tendríamos que dejar que fuera la categoría libre y que vinieran méxico-americanas y extranjeras. Yo sí lo visualizo y creo que se ha visto con la selección española. La liga lleva alrededor de 14 años y ahorita ya España está peleándole a potencias como Alemania, como Francia. Entonces creo que es cuestión de tiempo. Pero sí visualizo a México peleando a potencias en si sigue la liga así como va. Sí, pues que vayan y lo compren porque esto nos ayuda muchísimo. Agradecerles por todo el apoyo porque creo que ellos son parte fundamental en este proyecto. Ellos hacen que el club nos apoye más. Entonces sí pueden seguir apoyándolo. Se los agradecería mucho y a nosotros nos toca dar un buen espectáculo dentro de la cancha. Yo creo que más que presión es una motivación el poder darles un buen partido, el poder regalarnos, el festejar con la afición. Entonces como te digo, a lo mejor el torneo pasado sí fue un golpe duro el no poder festejar el campeonato en nuestra cancha. Pero quedan muchos torneos y todavía vamos a seguir luchando por el campeonato. Pues que si les gusta el fútbol o cualquier deporte, que luchen por hacerlo, por realizar sus sueños. Creo que todo en esta vida es posible si se trabaja para ello. Entonces que le echen muchas ganas.